¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. la mano la mano es que nos va a tomar la mano le de su mano puede ser la mano es que me debe di no 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 eh ah eh y mga isda gaga mayo para wala isda ngayon vamos a ir a la isla vamos a ir a la isla vamos a ir a la spot vamos a ir a la banda es malayo